Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Si hacen algo que está mal, no tengan miedo. Jesús, mirá lo que hice, ¿qué tengo que hacer ahora? Pero siempre hablen con Jesús, en las buenas y en las malas. Cuando hacen una cosa buena y cuando hacen una cosa mala. No tengan miedo. Señor mío y Dios mío, I firmly believe that you are here, que tú me vois, que tú me entiendes. Je te adoro avec profunda reverence. Peço perdón de mis pecados y de gracia para hacer con fruto este tiempo de oración. Más amén y maculada. Saint Joseph, mi padre y luna. Anjos de mi guardia, interceden por mí. Nunca estamos solos. Formamos parte de una familia de hermanos que recorren el mismo camino. Somos parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia.